Venga gatitas, a ver, ¿cuál de todas pesca más cacas? Yo, yo, yo soy la reina Capona Eso lo veremos estrella Yo ya tengo una Chicos, no os perdáis este vídeo, a ver quién pesca más cacas ¿Qué hacemos aquí Lolo? Gatitas, el Lolo ha dicho que va a traer un juego de mesa súper súper chulo Y seguro que sirve para discurrir un montón Tipo Trivial Pursuit, una cosa de esas ¿Trivial Pursuit? Eso es muy complicado, ¿no? Chocolate Sí, sí, estrella, eso es muy difícil ¿Y si es un juego como el pasapalabra? Madre mía, eso es muy complicado, ¿eh? Ay, no me asustes, chocolate Mira, ya verás, palabra que empieza por F Son una familia de mamíferos placentarios del orden carnívora Ja, ¿qué es? ¿Qué? ¿Por F? ¡Pasa la cabra! Digo, ¡pasapalabra! ¿Tú lo sabes, Nata? A ver, con F, con F Has dicho placentarios, ¿no? Hmm, pues yo creo que serán los felinos Como nosotras, las gatitas Muy bien Eso era muy difícil, ¿no? Ja, pues ya verás, el que te trae al Lolo Más difícil todavía, estrella Más difícil Ay, Lola, y no podría haber traído, no sé, un dominó Tranquila, estrella, que yo te ayudaré ¡Lola! Mirad, chicos, ya está aquí Chicos, si queréis saber lo que trae el Lolo Dale un like muy grande a este vídeo Venga, que os dejo tres segundos Uno, dos, tres Y acordaros, suscribiros a nuestro canal Lola, ya estoy aquí A ver, a ver, ¿qué has traído? Tengo un juego que iba a pasar, chicos De pensar, pero un montón, ¿eh? Ah, ya se lo decía yo a las gatitas Claro, 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 mira Se llama... ¿Pesca cacas? Pesca cacas, chicos Tienes que pensar que caca vas a pillar ¿Qué? Uy, esto tiene que ser muy divertido Mira, estrella, mira ¡Uf! ¡Mira qué bien! Palabra que empieza por C De color marrón ¡Caca! ¡Jiji! Este no lo sé Venga, venga, vamos a ver qué hay dentro, chicos Es como una caja misteriosa A ver qué hay ¡Uf! ¿Qué hay? Lola, mira qué divertido Va a hacer esto Tachin, 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 tachin Mira, estrella, mira qué tengo Mira Estrella ¡Oh! ¡No! Mira qué cacas más divertidas, chicos No me lo puedo creer Mira cómo molan Mira, estrella ¡Uala! Yo pensaba que serían más pequeñas ¿Qué va, qué va? ¿Qué guapo o no guapa? ¡Moder, mía! Vamos, vamos Ahora coger una Esto es un poco de cosa, ¿no? ¿Cogerla coges tú o qué? A ver ¡Uf! 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 No me lo acerques, por favor Mira, está que gracioso, chico Sí Esta parece una longaniza, ¿eh? Ahora, mira Las vamos a dejar aquí Sí, hombre ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Que tengo cara de battle? ¿O qué? Espera, que estiro la cadena ¡Ahí! ¡Aaah! ¡Aaah! Todas al suelo ¿Qué quieres ver? ¿Qué? ¿Más cosas, Estrella? ¿Sí? Mira, que hay más cosas Mira, mira, mira ¡Tatatatatá! ¡Mira, Estrella! Para pescar las cacas, chicos Para pescar hasta ahí Mira, mira Chocolate ¿En serio hay que pescar cacas? ¿Con una caña de pescar? ¡Oh! ¡No! ¡No me lo acerques! ¡A mí no, eh! ¿Pero que es de mentira? ¿Chocolate? ¡Ay! ¡Fuera, fuera! Mira, chicos Con esto tenemos que pescar las cacas ¿Te imaginas, no? ¡Ala! Oye, pues está chulo Pensaba que todo sería más así como pequeñito Y no, no Oye, está bien, eh Cojo la caca ¡Pum! ¡Ay, sí, sí! ¡Caca! ¡Caca! ¡Mira! ¡Qué pescado! Muy bien, Lola Has pescado una caca ¡Muy bien! ¡Ah! Saca más cosas Saca más cosas, va La caja misteriosa de las cacas ¡Mira, Estrella! ¡Más! ¡Más cacas! ¡Oh! Saca más fashion, Lola ¿Eso también se podrá pescar? Bueno, la dejaré aquí por si acaso ¡Ay! Pero no me la enseñes, Lolo Que a mí una caca con ojos Me da así como un poco de cosa ¿No? ¿No te gusta? ¿Tenía cosita? ¡No, no, no! ¡No seas desagerada! ¡Eres de mentira! ¡No, de mentira, Estrella! ¡Mira, vamos a enseñarse la luna! ¡Hala, ya estamos! ¡Vamos a enseñarse la luna! ¡Ay! ¡A ver! ¡Oh, sí! ¡Sí que está bien hecha! ¡Con carita y todo! ¡Y ojos! ¡Ay! ¡Pero no! ¡Ay! ¡No me la pongas delante, Lola! ¡Esta caca lo menos es de Kuki! ¡Va! ¡Quítala, quítala, va! ¡Que quiero jugar al jueguecito! ¡Y pescarlas! ¡Vale, te la quito! ¡Venga, va! ¡Más cosas, más cosas! ¡A ver qué más hay por aquí! ¡Mira, otra caña, chicos! Porque esto es uno y otro. Van a jugar los gatos entre ellos. Y después nosotros entre tú y yo, Lola. ¡Vale! Así que, chicos, no lo perdás, ¿sí? ¡Mira, más caca! ¡Madre mía, pero cuánta caca hay! ¡Aquí hay ocho! ¡Ocho! ¡Y cuatro! ¡Venga, chicos! ¡Ocho más cuatro, ¿cuánto hay? Tienes que pensar y dejarlo en comentarios. Luego lo diremos, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Ocho más cuatro estrellas! ¡Yo ya lo sé! ¡Pero no lo digas, no lo digas! ¡Otra! ¡Venga, chicos! ¡Ponedlo en comentarios, eh! ¡A ver si lo había acertado ahora cuando lo diremos! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Esto está por aquí! ¡Ya no hay nada más! ¡Pero no tenemos piscina ni nada para ponerlo! ¡Lola! ¡Ah, ah! ¡Si ves pesca la caca, tú tienes que estar flotando en el agua! ¡Pues eso lo arreglo yo enseguida! ¡Voy a buscar una cosita, Lolo! ¡Ahora vengo! ¡Venga, vale, va! ¡A ver qué va a buscar esta mujer! ¿Una piscina? ¿Un jacuzzi? ¡No lo perdáis! A ver, chicos, las instrucciones son... ¿Qué dice? ¡Pesca diferentes cacas y puntúa! Quien más puntos obtenga, consigue desatascar las cañerías y ganar la partida ¡Ojo! Hay tres tipos de cacas y cada una vale una cosa Vale, esta vale 15, esta vale 10 y esta de aquí vale 5, ¿vale? 15, 10 y 5 Oye, Lolo, una cosa, que para que sea más divertido he pensado que vais a tener un minuto A ver cuántas cogemos Vale, en un minuto a ver cuántas más pillamos, ¿no? Sí, sí, eso, eso Y el que pille más gana Mirad, ya viene la Lola, con una garafa de agua y una bandeja ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a hacer? ¡Ya! Vamos a ponerla ahí, chicos Te va a poner agua, venga, a ver ¡Oh, mira! ¡Nos vemos reflejadas! ¡Y ahora nos estamos mojando! ¿Qué no? ¿Qué está tirando agua? ¡A la bandeja, lata! ¡Que no nos mojamos! ¡Es nuestro reflejo! ¡Por cierto! ¡Mmm! ¡Qué buena! ¡El agua! ¡Está fresquita! ¿Estrella, está buena el agua? ¡Madre mía, madre mía! Madre mía, qué divertido va a ser esto, chicos ¡Dale un like y no olvidéis suscribiros al canal si queréis ver los gatos pescando caca! Y además se reflejan abajo, Lola ¿Sí, no? Mira, se le ve la cara ¡Oh, pero mira qué gatita más bonita hay ahí reflejada! Voy a darle un besito ¡Muam, muam, muam, muam! Mira, de paso, bebo ¡Muam, muam, muam! ¡Ay! Ya no sé si voy a beber con tanta caca Entonces, ¿cuál ganas? ¿Cuál tienes más puntos? La gorda son 15 puntos Muy bien ¿Vale? Así que cuando más grande la pille, mejor Después está la cuadradita esa ¡Ah! Es que son diferentes Estas son 10 y estas son 5, ¿vale? Que hemos explicado antes ya Ah, vale, vale Mientras tú estabas buscando Vale El chocolate y yo le hemos explicado un poquito Muy bien Y lo haremos con un minuto de tiempo, ¿vale? Vale Mira, estoy pescando gatos Estás pescando gatos, chicos A ver, a ver qué gato pesco Pero juego de los gatos Venga, mira Que no, Lola Que nosotras no somos las cacas, ¿eh? Que no vamos a caer en el jueguecito de la caña A ver, a ver Yo quiero Oye, que no, chocolate ¿Qué le tenía yo? No sé, eso sería nada Por una caña Y un hilito Pues todo para mi estrella Pero, que yo también la quiero Mío, mío Ay, que no te has dicho que es mío A ver, yo también quiero probar Oye, a la cola, ¿eh? Las cacas son nuestras Ay, vale, vale, chocolate Nunca pensé que querrías tanta caca Aquí primero pescan las cacas El Lolo y la Lola Y luego, nosotras Vale Pues te pienso ganar Eso lo veremos, Luna Venga, va, gatitas No os enfadéis Luego haremos equipos Y vosotras también pescaréis cacas Mmm, mira que bien Va a pescar cacas Venga, Lola El tiempo empieza ya Pero el gato me está molestando, chico A ver, las que más valían eran las gordas, ¿no? Las gordas, las gordas Hay que pillar las gordas Ay, no sé si me va a poder Esto es muy difícil Esto es muy complicado, ¿eh? Venga, va, tranquila Que yo os he echado una pata Ay, no, chocolate Que así aún es más difícil Ay, vale, vale Yo tengo una Yo tengo una caca He pillado una No, yo no 15 Me quita la caña Ay, ay, ay Y ahora chocolate No, por favor Quiero coger Vosotros quitárselo a ella A mí no me la quitéis, ¿eh? Mira, otra caca Estrella Estas son 15 Ahora No, se me ha salido Ahora Estrella No me molestes tú, hombre Que si no, no puedo coger caca A ver si cojo una de estas Ay, mira Me la está quitando Vamos a ver Ahora Mi primera caca Chicos Mi primera caca Ya, tengo uno de estos raros Y ahora una Este me la voy a quitar yo ¡No! ¡Aaah! Te la he pillado Te la he pillado Ya, ya está, ya está Muy bien Se ha acabado el tiempo Lolo Se ha acabado, se ha acabado Yo creo que He pegado una paniza a Lola Pero buena A ver, a ver Vamos a contar Sí, yo creo que sí Mira, mira, mira Yo creo que son Este me ha dicho que valía 15, ¿no? A ver Sí, esa 15 Y esta 15, 30 Esta valía 5 Que la damos pequeñita Y esta valía 10 Entonces 15 más 15 Más 5 más 10 ¿Cuánto es, chicos? Madre mía Si todavía estamos con la suma de antes ¿Era 7 más 4? ¿7 más 4 cuánto era? ¿Se acuerda? ¿Era 7 más 4? 8 más 4 Yo creo que era 8 más 4, ¿verdad? ¿7 más 4 eran? ¿11? ¡12! 12 ¿Lo tenéis bien? Vale Pues ahora tenéis que calcular esto Madre mía 15 más 15 ¿Cuánto es? La serie de matemáticas Más 15 más 15 son 30 Muy bien, Lola Muy bien Y este, que son 5, hemos dicho 35 Y este, que son 10 45 45 45, vale Y ahora vamos a mis cacas Ahora vamos a tus cacas A ver, venga Mis cacas Esta Que me ha costado mucho Serían 15 Y la caca cuadrada, 10 25 25 Bueno, no pasa nada No pasa nada Es que los gatos no me dejaban Bien jugado, bien jugado Es que aquí tienes que luchar contra los gatos y contra las cacas Vale, vale Pues ahora que jueguen los gatitos Venga, vale, va ¿Quién quiere jugar, gatitas? Yo, yo Yo quiero jugar al juego de las cacas Que me parece muy chulo Yo también, yo también Mira, voy a coger mi primera caca La que más vale ¡Hala! Yo tengo una a la saca Esta va a pillar tú Muy bien Esa vale 15 Nata Vale, va Pues ya lo tenemos claro, ¿no? ¿Quién quiere jugar? Nata contra Estrella, ¿no? Vale A ver quién gana, chicos Venga ¿Quién creéis que ganará? Dejarlo en comentarios ¿Quién creéis que ganará la gatita parga Nata? ¿O queréis que ganará la gatita negra Estrella? Ah, vale un comentario Venga Ya tenemos todos los cagallones dentro Estrella Y todo preparado Vamos a ver Coge la caña Estrella Nata, esta es para ti Vale, vale Voy a coger la caca Muy bien Pero tienes que cogerla con la pata No con la boca Ah, vale Venga, va Pues que empiece el tiempo, ¿eh? Que yo ya estoy lista ¿Tú también, Estrella? Sí, sí, yo también Venga, gatitas Pues el tiempo empieza ya A ver Parece que Nata Se dispone a coger su primera caca Muy bien, Nata Has pillado una Bien, ya tengo una Venga, Estrella Que te toca Va, dale Ay, ya voy Esto es más difícil de lo que parece, ¿eh? Voy a intentar coger la caca más grande La que vale más puntos Eso será que yo te dejo Oye, Nata Nata ha dejado su caña Y está molestando a Estrella Para que no coja la caca Oye, Nata Eso no se vale Tienes que tener tu caña Vale, vale Ya voy, ya voy Mirad, chicos Hay una pelea entre Nata y Estrella ¿Quién conseguirá más cacas? Venga, chicos Que el tiempo se os acaba Muy bien Estrella ha cogido una Y Nata ha cogido otra Tengo que coger más Venga, Estrella Que tú puedes Ay, caca mala Que no hay manera de cogerla Que no hay manera de cogerla, tú Ah, ya tengo Y ahora es mía Venga, Estrella ha cogido otra Que se os acaba el tiempo, gatitas Ok, todavía a la Estrella Tengo que coger otra como sea Venga, esta caca es mía Es mía Oh, ¿quién ha cogido? ¿Quién ha cogido otra? Es Nata Muy bien, Nata Chicos Ha conseguido tres cacas Y Estrella Estrella, tú que has conseguido Dos cacas A ver, vamos a contar Vamos a contar Venga, chicos A ver, Estrella Era esta Que vale 15 15 Y caca redonda Que no es cuadrada Que vale 5 Vale, entonces 15 más 5 Chicos, ¿cuánto es? Dejadlo en comentarios Y ahora os diremos 15 más 5 Estrella ¿Cuánto es? Ay, deja que piense Que pongan el resultado En los comentarios Y así lo veo yo Y ya lo sé Y a ver, Nata Nata, a ver ¿Cuántas tiene Nata? La grande Que son 15 Esta Que son 10 15 más 10 25 Venga Y 5 más Porque es caca redonda 30 Y este le hemos dicho Que eran 15 Más 5 Chicos, ¿cuánto era? ¿Había aceptado? Son 20 20 Entonces Si Nata ha hecho 30 Y Estrella ha hecho 20 Creo que ya tenemos ganadora La ganadora Nata La superpescadora de caca Ha ganado Nata, chicos Sí, sí Me encanta pescar caca La, 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 la data Taca, taca ¿Qué viene? Ah, 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 ah Venga, oye, caca, yo también quiero jugar, eh ¿Tú también quieres jugar, chocolate? Sí ¿Sí? Venga, va, pues tú Contra luna, ¿no? ¿Vale? Venga, va Venga, va Dejarle un comentario, venga. Dos, dos, masajito, masajito anticacas. Venga, anticacas. Vamos allá. Venga, vamos allá. Venga, Luna, tú esta. Venga, vale, voy a probar, a ver qué tal se me da. Oye, chocolate, árbitros. Pero chocolate no se la quite, hombre, chocolate. ¿Chocolate no me deja? No, que yo solo estaba mirando a las cacas, ¿eh? No estaba haciendo nada. Sí, claro, está cogiendo mi caña, para que no coja cacas. Venga, chocolate, tú tienes otra caña. Va, eh, que el tiempo empieza a contar a partir de ya. Venga, Kikaquita, ya eres mía, ya tengo la primera. Oh, mirad, Luna ya ha cogido su primera caca. Y parece que es la más grande, la que tiene más puntos. Eso no quedará así, yo también voy a coger una bien grande. Venga, hermanita, que yo te ayudo. Oye, Nata, no ayudes a chocolate, que lo tiene que hacer ella sola. Ay, vale, vale. No te preocupes, Nata, que yo cogeré la caca. Chocolate y Luna están a la guerra. A ver quién coge más. Oh, mirad, Luna acaba de coger otra. Y chocolate todavía no. Es que me cuesta mucho. Ven aquí, caca, no te me escapes. Va, que yo te ayudo. Que no, Nata, no me ayudes, que ya lo hago yo. Nata quiere ayudar a chocolate, pero tampoco puede. ¿Quién ganará, chicos? ¿Quién ganará? ¡Qué emocionante está esto! Ya es mía, ya te tengo. Chocolate ha cogido una. Muy bien, chocolate. Oh, y ahora ha cogido otra. Parece que ha puesto la directa. Oye, que esa caca era mía. No es verdad, Luna, no tiene tu nombre. Venga, chicos, que el tiempo se acabó. 3, 2, 1, 3... ¡Se acabó! ¡Se acabó el tiempo, chicos! Venga, vamos a contar. A ver quién ha ganado. A ver, Luna, ¿cuántas has hecho? Oh, mirad, caca grande, que vale 15. Sí, a ver, míralo aquí, pero yo creo que son 15, ¿no? Sí, sí. Ya está ahí, 15. 15. Vale. Y caca, ¿qué pensáis, cuadrada o redonda? Sí, pero pues cuadrada, ¿no? Es cuadrada, es cuadrada. Pues, 15 más 10, ¿cuánto es? Vamos a contar las de chocolate. Venga, mientras tanto lo ponéis en comentarios, chicos. Yo también tengo dos, pero no sé lo que valen. Vale, chicos, chocolate ha conseguido una de estas, que son más pequeñitas. Estas son las redondas. Las redondas, que son 5, ¿no? Muy bien. Y una de estas grandes, que son 15. ¿Vale, chocolate? A ver, entonces, 15 más 5... 20. Y estas de aquí habíamos dicho que eran 15 más 10, 25. Entonces ha ganado Luna. ¡Luna! Lo siento, chocolate. Lo importante es participar. Ay, ¿pero por qué? Yo también he cogido dos. Sí, tú también has cogido dos. Pero es que esta vale más. Pues yo la veo igual que la mía. Caca, igual la caca. Venga, va, chocolate, no te enfades, que antes he ganado yo. Después, si quieres, hacemos esta partida. Tú conté a mí, ¿vale? Ya ves quién coge la caca más gorda. Y tenemos a la otra ganadora. ¡Luna! ¡Enhorabuena, Luna! Gracias, gracias. Nunca pensé que coger cacas fuera tan divertido. Ahora, ¿cuándo vayas al arenero por las mañanas? ¡Hala! Ya tienes diversión asegurada, Lola. Chicos, si os ha gustado el vídeo... ¡Darle un like! Sí, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!